Llega de la calle Con los ojos ardiendo Suda su lomo al parar Ata sus sueños con hilos de alambre Lucha su causa al vencer No dudará por intentar Lo que sea con tenacidad Al frente va, arriba lo que da El busca, busca, siempre va Busca, busca, busca vidas Busca, busca, busca vidas Busca, busca, busca vidas Oh, 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 oh Busca, busca, busca vidas Oh, 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 oh Remisos, mototeros, flerteros al viento Suda su lomo al parar Manderos, flerteros al horno al vicero Lucha su causa al vencer No dudará por intentar Lo que sea con tenacidad Al frente va, arriba lo que da El busca, busca, siempre va Busca, 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 busca vidas Oh, 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 oh 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 Música Música